Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¿Has escuchado sobre los hermanos mapache en nuestro pueblo? ¿Oh? ¿Hermanos mapache? Hacen desastres en todas las granjas y casas, y luego desaparecen antes de que nos demos cuenta. ¿Traviesos? ¡Oh! ¡Esos traviesos! ¡No lo puedo creer! ¡Hermanos mapache! ¡Mapache! ¡Hermanos mapaches, aquí vamos! ¡Mapaches traviesos, aquí vamos! Las travesuras nos fascinan, son divertidas. Nadie puede detener a los mapaches. Crujiente zanahoria, a probar. Dulce galleta, a probar. Sabrosa salchicha, sabe tan bien. Denos bocadillos, los comeremos todos. Al llegar la noche, podemos robarlos. ¡Oh! ¡Allí están! ¡Veo a los hermanos mapache! ¡Atrápenlos! ¡Hermanos mapaches, aquí vamos! Mapaches traviesos, aquí vamos. Las travesuras nos fascinan, son divertidas. Nadie puede detener a los mapaches. Uvas moradas, a probar. Por suave, algodón de azúcar, a probar. Mi salchicha favorita, ¿dónde está? Denos bocadillos, los comeremos todos. Al llegar la noche, podemos robarlos. ¡Sácanos de aquí! ¡Estamos atrapados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!